La historia de Terminator, y también un poco, porque una cosa lleva a la otra, la historia de James, amigo de lo ajeno, Cameron. Porque si hay algo, si hay algo que tiene James Cameron, son acusaciones de plagio. Son acusaciones de plagio que cada vez que saca una película, alguien aparece y le dice, ¡Che, James Cameron! ¡Esa idea es mía! Pero a James eso pareciera resbalarle, ¿no? Pareciera resbalar, pareciera que le chupa un huevo. Bueno, no lo ha detenido, no lo ha detenido a la hora de hacer películas. Así que vamos a conocer un poco la historia de James Cameron, James mano en la lata Cameron, y un poco la historia de Terminator y cómo fue creando Terminator, tal cual lo que dice en el chat, como Nick. como Nick, pero muchísimo, muchísimo más, muchísimo más millonario que Nick. Muchísimo más millonario que Nick. Hice acá una cronología, una cronología de situaciones que llevan tanto a Cameron a hacer Terminator, como a desarrollar todo lo que es su filmografía, ¿no? Rondo Alizar Queen, bienvenida. La cronología arranca en 1954 cuando nace James Cameron, ¿no? Bueno, parto natural, 3 kilos 200, sin ningún tipo de complicación. No hay mucho que decir sobre el nacimiento de James Cameron, en realidad no ha pasado nada del otro mundo en su nacimiento, está todo perfecto. Pero 10 años después de su nacimiento, en 1964 se estrena una serie que se llama The Outer Limits, una serie que eran unitarios, capítulos que empezaban y terminaban, autoconclusivos, de índole ciencia ficción, ¿no? Una copia, una burda copia de La Dimensión Desconocida, ¿no? Estaba muy de moda en ese momento, pero se estrena esta serie, no sabemos si James Cameron con 10 anitos estaba viendo esta serie o no la estaba viendo, pero se estrena un capítulo, el primer capítulo de la segunda temporada que se llama Soldier, que vamos a ver ahora a continuación, más o menos muy por arriba, Soldier narra un futuro distópico en guerra y dos soldados, dos soldados cibernéticos viajan accidentalmente al pasado, ¿no? viajan al pasado, uno de ellos es bueno y otro de ellos es malo, uno empieza a ser perseguido por la policía y lo atrapan y él quiere, acá están los policías, los detectives, están hablando con él, él quiere explicarles, él quiere explicarles, yo vengo del futuro, se viene una guerra de la san puta y ellos no le creen, ¿no? él empieza a enloquecer, tenemos acá al otro, al malo, que va a una remería a buscar armas para enfrentarse a su némesis, y acá es el enfrentamiento final donde lo tenemos al malo entre las llamas, entre las llamas, para pelearse con el bueno, ¿no? una pelea, este, y luego los dos van al, vuelven a su futuro, ¿no? después está el quinto capítulo, que llama, este, el demonio con la mano de cristal, que es de un chabón, que también viene de un futuro, de un futuro donde hay una plaga, que está matando a todos, y él tiene la particularidad, este hombre tiene la particularidad de tener, como su título lo indica, una mano, una mano biónica, una mano metálica, una mano robótica, que es lo que hace, que le muestra, así, a una chica y le muestra, fíjate, soy un robot, este, créeme, vengo del futuro, ¿no? bueno, no sabemos, realmente, no sabemos, si Jane Cameron estaba viendo, estaba viendo estos capítulos, eh, en el 64, ambos capítulos escritos por un tal, este, Harlan Ellison, pronto cae el, bienvenido, pero estos dos capítulos se estrenaron en 1964, avanza, avanza el tiempo, Jane Cameron empieza a interesarse un poquito por el cine, eh, a Cameron mucho no le interesaba, eh, el tema de contar historias en el cine, a Cameron le importaban mucho los aspectos técnicos de las películas, ¿no? en 1973 se estrena este peliculón, este peliculón que es, eh, Westworld, eh, una película que trata sobre un, capaz, la o la vieron, o vieron la serie que salió hace poco, un parque de atracciones, un parque temático, donde hay, eh, en este caso temática, el salvaje oeste, y hay robots, eh, androides, con los que uno puede interactuar, y ser como protagonista de aventuras de corte, eh, del viejo oeste, y los robots nunca te van a hacer nada, están programados para, eh, para hacer buenos, hasta que un robot se sale de control, ¿no? Es este, gran película, gran película, este es el robot malo, tiene este tipo de edición, pero en fin, se estrena esta serie, esta película, perdón, se estrena esta película, 1978, es un año clave, para Jane Cameron, primero porque se estrena una película que se llama Piranha, eh, una película que viene de la ola de animales acuáticos asesinos, una ola que impulsa a Spiller con tiburón, y se estrena Halloween, de John Carpenter, la historia de un asesino, imparable, que quiere matar a, desde, Jamie Lee Curtis para abajo, ¿no? A todos los, a todas las que están ahí. Y estrena, Jane Cameron, su primer cortometraje, que es, Xenogenesis, que es, junto a una guita, él después de Star Wars, medio que la flashea, y dice, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, entonces, junto a una guita, que por acá, una plata que le da la tía, una plata que le da la abuela, eh, unos ahorros, que habrá tenido la madre, y hace su primer cortometraje, que es este, que vamos a ver a continuación, lo vamos a ver entero, no lo vamos a ver entero, pero vamos a ver, tiene esta tipografía, el título, y el corto trata, de, un matrimonio, que se escapa del planeta tierra, eh, porque necesita buscar, otro, otro planeta para vivir, ¿no? Y acá tenemos al protagonista, y acá Cameron, con muy poca plata, y ninguna experiencia, logra hacer, este corto, que no está mal, para ser el primer corto de alguien, quizás no tenga el mejor ritmo, pero a él no le importaba, él quería mostrar, las maquinolas, que podía ser, él quería mostrar esto, que podía ser esto, no, pero bueno, lo hace, lo estrena, y se lo muestra, a este señor, que está acá, que es, Roger Corman, que ahí lo ve, dice, flaco, Roger Corman, es un productor, de cine de clase B, de películas muy bajo presupuesto, le dice, che, está buenísimo, está buenísimo tu corto, venía a laburar acá, a mi empresita, a mi productora, y lo pone, de director artístico, y después lo asciende, a director de efectos visuales, de dos películas, Battle Beyond the Star, una copia, una copia de Star Wars, de la época, y más adelante, efectos visuales, en Escape from New York, no, a todo esto, en 1980, se estrena, The Exterminator, una película, de un chabón, de un ex soldado, que se venga de gente, y con un lanzallamas, va matando gente, no, a Cameron, le va muy bien, en el departamentito, de efectos visuales, entonces llega, 1981, 1981, donde, después del éxito, de Piranha 1, dice, hagamos Piranha 2, dice, que nos detiene, para hacer Piranha 2, y la hacen, con la producción, de Roger Corman, y como, el director que tenían, se había caído, y Shane Cameron, estaba metido, en los efectos visuales, de Piranha 2, le dice, che, vení, ¿por qué no te dirigís, Piranha 2? le dicen a Shane Cameron, y dice, bueno, la verdad, que la historia, me parece una poronga, pero dale, dirijamos Piranha 2, dice, y, acá, las versiones, son muchas, una dicen que, en realidad, no hizo nada, Shane Cameron, solamente decía, acción, corte, y él no tomaba, ningún tipo de decisión, hay otra versión, que dice, que lo rajaron a la semana, a Shane Cameron, porque se tomó, mucho tiempo, en hacer las cosas, pero igual, figura su nombre, y otras veces, dice que, otras versiones, dice que sí, que la dirigió, toda y entera, la verdad, no sé, la verdad, no importa, se dirige, su nombre aparece, en Piranha 2, una película, aburridísima, pero con escenas simpáticas, como esta, que van a ver ahora, eso es una piranha, que sale de adentro, de una persona, son piranhas voladoras, y, el muchacho, hizo lo que pudo, y bueno, Shane Cameron, dirige esto, la pasa medio, como el orto, en el rodaje, de piranhas, porque nadie le daba bola, era un quilombo todo, como estaba estresado, se dice, se dice, que como estaba estresado, empezó a fumar, bastante marihuana, empezó a darle un poco ahí, a lo que es, la droga, y, en un sueño, inducido, por las drogas, en un sueño, inducido, por las drogas, ve, a un robot, en llamas, ve a un robot, prendido fuego, y ahí, se despierte, y dice, ya está, tengo un peliculón, y empieza a escribir, lo que es, el guión de Terminator, la historia, de un, un robot, que viaja, del futuro, al pasado, a matar a alguien, entonces, mandan a otro muchacho, también del futuro, a proteger a ese alguien, lo atrapa la policía, lo atrapa la policía, no le creen, que hay un robot, del futuro, queriendo hacer cosas, y es medio parecido, y es medio parecido, a The Outer Limites, pero según Cameron, según Cameron, lo soñó, él lo soñó, vio un robot, prendido fuego, y escribe, el guión, de lo que es, Terminator, se asocia, con, Orión, una productora, este, relativamente chica, relativamente grande, que pone la guita, a mismo año, 82, que se estrena, con el bárbaro, o sea, se hace famoso, el amigo Arnold Schwarzenegger, entonces, empieza la preproducción, de Terminator, como Orión pone la plata, pero Cameron ponía el guión, acuerdan que, Cameron va a tener, completa y absoluta, este, decisión creativa, con respecto a lo que pasaba, pero Orión, iba a elegir, los actores que iban a, participar en la película, para Terminator, para Terminator, el Cameron, lo quería a su amigo, Lance Henriksen, que había, lo había conocido, lo había conocido en Piranha, y dijo, yo quiero que él, haga de Terminator, porque quiero que el Terminator, sea, quiero que el Terminator, sea un tipo común, no quiero que sea, un roncoso gigante, sino que era, un tipo que, que pueda, este, pasar desapercibido, entre la gente, pero, Orión, que era, había dicho, este, que había dicho, yo elijo los actores, que eliana O.J. Simpson, que se está escuchando mal, que se está escuchando mal, no me diga, avisen, si se escucha mal, o si se escucha bien, ahora se escucha bien, dice, perfecto, Orión, que había, puesto la plata, dice, no, queremos que sea, O.J. Simpson, el actor que haga de Terminator, que todavía no era un actor famoso, pero era, este, era, un deportista súper famoso, era un jugador de fútbol americano, re famoso, y, eh, lo quería, eh, en el papel de Terminator, se dice, se dice, esto se dice, que Jane Cameron, lo, lo castea, lo prueba, O.J. Simpson, y lo descarta, porque no tenía pinta de asesino, se dice eso, ahora quizás se dice, porque queda poético, queda simpático, que Jane Cameron haya dicho, que O.J. Simpson, no tenga pinta de asesino, cuando, en el 94, lo iban a acusar, de matar, a la mujer, este, y otro chabón más, andás a ver si es verdad, no, ahora, se arma el relato así, se arma la narrativa, se arma de esa forma, porque queda bien, pero al momento no lo sabemos, cuestión que, lo rechazan a Lance, Cameron lo rechaza, a O.J. Simpson, y O.J. Simpson, le dice a Cameron, este chabón Arnold, se hizo muy famoso, con Conan, así que, estaría bueno que haga, de Kyle Reese, del humano bueno, a Cameron, no le gustó un carajo, la idea, porque no le gustaba, cómo actuaba Arnold, pero, para quedar bien con él, le dijo, voy a tener una reunión, con Arnold, en un momento, voy a fingir, que me enojo, y lo voy a echar a Arnold, para sacármelo de encima, y, no quedar como que, estoy negando todo, y cuando se junta, con Arnold, Arnold estaba muy en una, muy en una, diciendo que, él había visto, Westworld, y sabía que, el robot de la película, se tenía que hacer, exactamente igual, al que lo había hecho, el pelado de Westworld, decía, el robot se tiene que hacer así, estaría bueno que sea así, empezó a mostrar, cómo sería él, cómo haría él, si fuese Terminator, y ahí Cameron, lo ve y dice, que a este chabón, te iba a hacer Terminator, al principio Arnold, no quería, porque, no quería ser, de villano, en una película, que, para el momento, iba a ser, una película, berreta, clase B, como era Terminator, y era una película muy barata, muy clase B, a los Roger Corman, nadie, nadie esperaba mucho, realmente, de Terminator, entonces, decía, y decidí hacer acá, el robot malo, de esta, la retirada, la verdad, que me va a cagar la carrera, prefiero, hacer el bueno, que por lo menos, soy el bueno, pero Cameron, lo convence, porque, básicamente, porque la película, tiene su nombre, en el título, y porque, iba a estar en el póster, y porque iba a ser, el personaje más recordado, que eventualmente lo fue, todo bien con Kyle Reese, pero, nadie se acuerda mucho, pero Terminator, es Terminator, entonces, aceptan, empiezan a grabar, empiezan a grabar, en el medio, tienen que cortar, para que Arnold, vaya a hacer, una gira de promoción, una gira de promoción, de Conan, entonces, hay un parate grande, donde a Cameron, lo contratan, para escribir, dos guiones, lo contratan, para escribir, el guión, de Rambo 2, que lo escribe, puramente contratado, que escribe, el guión de Rambo 2, escribe el guión, de Rambo 2, supuestamente, se dice, mucho más parecido, a lo que es la 1, de Rambo, con una trama, mucho más, mucho más política, una trama, mucho más, antibélica, como es Rambo 1, y hasta, le pone un compañero, a Rambo, él lo escribe, lo entrega, le pagan, y se va a la casa, después, Stallone lee el guión, y dice, esto es una poronga, que trama antibélica, que trama política, que compañero, pero vos me estás tomando el pelo, y reescribe todo, y hace, este, y hace más o menos, esto, ¿no? Stallone quería esto, para Rambo. ¿Qué le vienen a Stallone, con una trama política, antibélica, él quería, que la película, sea Stallone, disparando, matando a vietnamita, le chupaba un huevo, el mensaje, antibélicista, ¿no? Pero igual, la película, queda, figura, como que el guión, es de Stallone, y de Jane Cameron, ¿no? Como, los dos fueron acreditados, como ebonistas, y después, también, lo contratan, para, a Cameron, para que escriba, el guión de Aliens, o sea, la secuela, la 1 de Ridley Scott, y, lo contratan, y lo hace, y escribe, el guión, de lo que es Alien 2, que la quiere dirigir, dice, a mí me gustaría dirigirla, pero dicen, ni en pedo, vos quien, como Carmen Archeri, ¿quién sos vos? ¿quién sos vos, Jake Cameron? El pelotuito, que dirigió, este, Piraña 2, nada más, ni en pedo, le iban a dar, este, Alien 2, para que dirija, al boludito, que dirigió, Piraña 2, y, y, mientras, esperaba quedarnos, termina de hacer, boludeces, ahí, con Conan, se le ocurre, meter en Terminator, en la 1, se le ocurre, meter, un segundo villano, que pasada la mitad, de la película, aparezca, un villano, de metal líquido, empezó a tener, esa idea, pero cuando, la presenta, a la productora, y el equipo, de efectos especiales, le dice, no podemos, hacer eso, eso no, se puede hacer, primero, porque, no tenemos, no tenemos la plata, y segundo, porque no tenemos, la tecnología, la tecnología, todavía no existe, para que vamos a hacer eso, dice, la concha de la madre, y descarta la idea, y la guarda, Arnold, termina de hacer, la pagadita, esa con Conan, retoman, después de mucho tiempo, el rodaje de Terminator, se van a dar cuenta, cuando veamos la película, que Arnold, cambia de peinado, entre escena y escena, va cambiando de peinado, es porque, bueno, pasó mucho tiempo, en el medio, una película, muy barata, barata teniendo en cuenta, los primeros, los parámetros, yanquis, y barata teniendo en cuenta, que, una película de ciencia ficción, bastante grande, costó 6 millones de dólares, nadie esperaba nada, nadie esperaba nada, de esta película, pero en el 84, se estrena, se estrena Terminator, y le va, muy bien, y lo que es este póster, y lo que es este póster, es espectacular, este póster es espectacular, se estrena, junta, 80 millones, la verdad, que le va, barro la película, le va muy bien, todos felices, todos contentos, Arnold se vuelve famoso, Cameron, también, y se capó, todos contentos, menos una persona, hay una persona, que no estaba tan contenta, una persona, que fue al cine, voy a ver esta película, dijo, voy a ver esta película, a ver qué onda, la estaba viendo, digo, che, che, me parece que esta, que esta historia, es medio parecida, a la que escribí yo, en el 64, para la serie esta, el que no estaba contento, es el Harlan, y dice, boludo, me han copiado, este, Jane Cameron, me ha copiado, y efectivamente, lo ha copiado, lo lleva a juicio, el chabón, a Cameron, y lo resuelven, por fuera de la corte, que esas cosas, se hace generalmente, cuando, el que demanda, tiene razón, le dan, una buena torta de guita, a este muchacho, y un cartelito, en los créditos, de la película, un cartelito, al final, que dice, reconocemos, el trabajo, de Harlan Ellison, un cartelito, muy tibio, onda, reconocemos, que tu trabajo, existe, no estoy diciendo, que me copie, dice Jane Cameron, pero reconozco, que existe, esta, tu trabajo está, yo la verdad, no tenía ni idea, lo cual, puede ser, porque tiene que haberlo visto, también, por otro lado, uno dice, che, es bastante parecido, pero, el karma, el karma se va equilibrando, un poco, porque, con Terminator, con el éxito, este, de Terminator, surge, la, Terminator, explotation, porque, y crea un código, Jane Cameron, con Terminator, que hay un código, muy claro, que es, pones un actor, medio duro, serio, y eso, y eso es un robot, y eso es un cyborg, obviamente, Terminator, es más que eso, pero, a la vez, que dice, ah bueno, entonces, con un poquito de maquillaje, un tipo que se quede, medio tieso, este, que camine, como medio duro, yo ya puedo dar, la idea, de que eso es un robot, que eso es un cyborg, entonces, empiezan a salir, un montón, y un montón de películas, parecidas, copiadas, este, copiadas de Terminator, voy a mostrarles algunas, nada más, no todas, porque realmente, este, realmente, hay muchas, este, esta es una de ellas, Hands of Steel, este es nuestro Terminator, este es el Terminator, de esta película, 1986, en un futuro, distópico también, así mata, este Terminator, muerto, empieza la película, siendo malo, como que está programado, para matar, a dos personas, las mata, y acá viene, la copia, la copia, y acá tenemos, Eliminators, otra película, del 86, con un robot, este, que viaja, a través del tiempo, acá tenemos, este, la idea, no solo del robot, sino del ojo rojo, apá, esa no la tenían, está motorizado, y tampoco, tira rayitos, una de las mejores, una de las mejores, copias de Terminator, es Lady Terminator, de 1989, ahí, tiene que hacer, lo mismo, que Terminator, que es, quitarle la ropa, a otros transeúntes, porque ella vino desnuda, pero esta Lady Terminator, te mata, cogiendo, imagínense, si el Terminator, de Arnold, también te matara, cogiendo, sería rarísimo, acá viene, escena, lloreadísima, de Terminator, gracias, esta escena, hasta el plano, es choreadísimo, que parece, que está muerto, le enfocan la mano, la mueve, y está vivo, acá, han robado, con ganas, por ahí, otra escena, choreadísima, cuando corta la luz, en la comisaría, otra escena, choreadísima, de Terminator, de Lady Terminator, de Lady Terminator, realmente, entra en corto, así un poquito loco, porque, lo están mojando, otra burda, copia, a Terminator, Lady Terminator, prendido a fuego, igual está viva, y la última que elegí, es Cyborg, 1993, es lo que les digo, pones un tipo, que esté serio, y que camine medio así, ya está, es un robot, se entiende, la gente entiende, acá hay maquillaje, acá se pusieron, de repente, medio Freddy, copia Terminator, y la pelea final, da un poco de pena, está lástima, ya lo habían dado todo, ya lo habían dado todo, toda la película, la pelea final, la verdad que, no hubo ganas, no hubo ganas, de hacer una buena coreografía, pero bueno, Jane Cameron se copia, de la serie esta, de los capítulos de Harlem, la gente se copia, se copia de Cameron, como de todo cierra, a Jane Cameron le empieza a ir bien, obviamente, lo contratan, para dirigir Aliens, al final, dice nada, flaco, no era solamente, el de Piranha 2, hiciste un peliculón, con Terminator, venía a dirigir, Aliens, la rompe, le va, le va espectacular, con Aliens, junta mucha plata, es de las películas también, de la saga, como que más le gusta a la gente, de las pocas secuelas, que está a la altura, de la original, en el 89, estén a esta película, no es de las más conocidas, no de las más conocidas, de Cameron, se llama The Abyss, sobre un grupo, de oceanógrafos, que se tienen que meter al agua, a rescatar a una gente, pero, en esta película, esta gente, estos, investigadores submarinos, se, se encuentran, con unas criaturas, sobrenaturales, se encuentran, con unas criaturas, que vienen al fondo del mar, medio raras, y se acuerdan, que en el 84, Cameron, quería ser, un villano, de metal líquido, y le dijeron, no, James Cameron, no existe la tecnología, para ser, un villano, de metal líquido, entonces, se sentó a esperar, esperó, 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 y cinco años después, más o menos, más o menos, se acercó, más o menos, se acercó, a, a esa tecnología, y, pone en The Abyss, una bestia, un ser, este, que, más o menos, este, que, más o menos, se acerca, a lo que es, que es este, que está acá arriba, que, más o menos, tiene, lo que estaba buscando, que era, este villano, esto de, poder manipular, el líquido, manipular, con CGI, una estructura, líquida, eh, y acá, más o menos, que lo logra, ahí lo tenés, es un coso de agua, es un coso de agua, que está ahí, y hasta, tiene la capacidad de, poner caritas, y es algo, que, ahí dice, al fin, puedo poner, el puto villano, de metal líquido, en mi película, de Terminator, y así, en Terminator 2, aparece, el, maravilloso, T-1000, con este efecto, espectacular, espectacular, eh, hermoso, que lo ha logrado, con paciencia, el tipo tuvo, mucha paciencia, el tipo tuvo, muchísima paciencia, acá lo tenés, acá tenés la comparación, esto en el 89, esto en el 91, pero era el sueño de Jen Cameron, meter el puto villano, en metal líquido, lo logra, puede hacerlo, bien por Jen Cameron, hace de Avis, después hace Terminator 2, se llena de guita, pero mal, con Terminator 2, se llena de guita, ahí es donde, eh, Fox, él trabajaba con Fox, le dice, chabón, hacé lo que quieras, hacé lo que quieras, eh, hacé la película que quieras, que nosotros te la vamos a agarpar, y acá empieza, una retahila, de acusaciones de plagio, porque, él va a estrenar una película, y va a venir alguien, a acusarlo de plagio, muchas veces de forma injustificada, muchas veces de forma más difusa, por ejemplo, por ejemplo, cuando saca Terminator 2, aparece un guionista a decir, que le había escrito un guión, con un personaje, con un villano que podía tomar formas humanas, para matar gente, y que ese guión se lo había mandado a Cameron, y Cameron se lo rechazó, entonces va, este, va a juicio con Jen Cameron, pero, y ahí el juez dice, y dónde está el guión, ese supuesto guión que vos mandaste, y el chabón no lo tenía, entonces, como que bueno, pierde, porque bueno, no es cuestión de que cualquiera, no sabemos si tenía razón o no, no tenía pruebas para justificar, 1994, estrena La Maravillosa, y creo que mi favorita de Cameron, Mentiras Verdaderas, que es una remake, de una película del 91, que hasta acá todo bien, hasta acá todo bien, porque compra los derechos de la peli, de forma legal, pero, acusan, a la original, a Little Travel, la acusan de plagio, de otra película, y ahí Cameron queda en el medio, como si, yo que sabía, dice, pero también, metido en el quilombo, metido en el quilombo, año 97, estrena Titanic, y acá se viene, uno de los plagios, más plagios, de Shane Cameron, porque, en el 58, sale una película, que se llama, A Night to Remember, también sobre, el hundimiento del Titanic, esto, si vieron el video, que hice de cine catástrofe, lo habrán visto ahí, este, que acá también, mostré similitudes, en ese video, mostré similitudes, entre escenas de Titanic, de Shane Cameron, y la Titanic del 58, uno en los comentarios, me pone, y que querés papi, si las dos, están basadas, en casos reales, más vale, que va a haber coincidencias, pero, las coincidencias, que hay, entre una Titanic, y la otra, van más allá, de si el caso, es real, o no es real, vamos a ver algunas, así que, quede separado, yo no sé, si las coincidencias, que hay, obviamente, las dos tratan de lo mismo, y ahí, está todo bien, las dos tratan del hundimiento del Titanic, y bueno, no pasa nada, la estética, los vestuarios, las escenografías, son parecidas, hasta ahí, todo bien, porque, ambas están basados, en fotos, y en los planos del Titanic, ahí no hay problema, pero ya, llega a haber, similitudes, que decís, y no sé, este plano, que aparezca un, que otro plano, puede ser un homenaje, puede ser como, un guiño, pero después hay planos, acá jugando al fútbol, con un pedazo de hielo, y yo no sé, si realmente, si se justifica, diciendo que como, los dos están basados, en hechos reales, justo, justo todos sabían, que los chabones, se pusieron a jugar, a la pelota con hielo, el mismo texto, el chabón, ahí diciéndole a la empleada, ponete el salvavidas, así das el ejemplo, las dos, esta escena de cayéndose, como hasta empavada, hasta empavadas, Mismo texto, los músicos diciendo en el 58 ¿Para qué vamos a tocar si nadie nos escucha? En la escena tampoco nos escuchan, dice Los dos escenas la misma Este mismo plano y aparte este es el mismo personaje De hecho ellos se suben al barco, los dos de la misma forma Se hacen los boludos, se sienten en el botecito Se quedan quietitos ahí El policía ahí lo ve y se mueve Y los hace bajar a ambos Y después este plano es igual, boludo Los dos dándose vueltas y diciendo Oh la pucha Muy parecido La de 58 no tiene la historia de amor La de 58 va directamente a lo que es A lo que es el choque del Titanic con el iceberg y el hundimiento Los personajes es más coral y son todos los de ahí No tiene ni Jack, ni Rose, ni todo Eso sí es de Cameron Pero bueno Son muchas similitudes Y Jane Cameron en ningún momento dijo Y la verdad que sí, es un homenaje Es una remake Es como No sé de qué me estás hablando No, la verdad que no sé de qué me estás hablando Pibe Año 2000 Jane Cameron pasa 12 años sin hacer ninguna película Porque él tenía la idea de hacer Avatar Y dice Esta idea que vos tenés De captura de movimiento La verdad que todavía no se puede hacer Porque no existe la tecnología Bueno, voy a esperar Voy a esperar Espera 12 años Hasta que se pueda hacer lo que él quería hacer Mientras tanto produce cosas Sigue produciendo O estando Ganando guita con la Con la franquicia de Terminator Y produce y crea Crea, entre comillas La serie Dark Angel En el año 2000 Que es sospechosamente Sospechosamente similar a un cómic de los 90 Que es Cyber Six Un cómic argentino Que también en los 90 Se hizo una serie live action Con Carolina Pereretti Y Rodrigo de la Serna La serie de Cameron Trataba exactamente De lo mismo que el cómic Los autores argentinos Lo llevan a juicio A Jane Cameron En Los Ángeles Pero Se suspende todo Porque claro Los argentinos No tenían plata para pagar Tenían que pagar Todo allá Estadía allá Pasajes allá Abogado allá Y en dólares Entonces se tuvieron que Tragar la bronca Se tuvieron que Tragar la bronca Y decir Bueno Mala suerte Ha ganado Ha ganado Jane Cameron Y finalmente Y finalmente Llega Este Avatar En el 2009 Donde dijeron Bueno Todo el mundo Vamos a acusar a Jane Cameron Ya fue Este hijo de puta Se ha robado De todo La más conocida Obviamente Es Pocahontas La más conocida La acusada Che es medio parecida A Pocahontas Pero después también dijo Che es medio parecida A Danza con Lobos Después Che es medio parecido A un cómic Que se llama Aquablu Hasta este Hasta son iguales Los tipitos azules Che es medio parecido Apareció otro Ex empleado de Cameron Diciendo Yo una vez escribí Un guion de esto Se lo mostró a Cameron Me dijo que era una mierda Y ahora la veo acá Hay otra novela Que se llama Mariposas y Murciélagos Que es parecida Y una vez Vi una noticia Muy graciosa Que la familia Del creador de los pitufos Denuncia a Disney Y a Jane Cameron Por plagio Que obviamente Esa noticia Es mentira Es falsa Es un chiste Pero Como que da a entender De que ya es medio Como Ya es Vox Populi Como va a decir Ya podemos hacer chiste Con que Jane Cameron Es un ladrón Obviamente Es mentira Aunque bueno No sabemos Pero No Es muy ladrón Jane Cameron Le roba a todo el mundo Pero a quien más Le roba Es a él mismo A él mismo Él es Su mayor víctima Porque Más allá De De él Cuando estrena Avatar Por ejemplo Se vuelve la película Más taquillera De la historia Después se estrena Avenger Endgame Y le roba el puesto Entonces Cameron Dice Sabes que ellos Te estreno Te reestreno Avatar Y le vuelve a robar El puesto De película Más taquillera Cuando empieza A manejar Un poquito Esto del 3D Reestrena Titanic Pero en 3D Después la reestrena De nuevo Y ya como El punto Cúlmine Cúlmine Del robo Donde decís Cameron Para un poco Por favor Te lo pido Para de robar Es Que va a ser Un documental Va a ser Un documental Para demostrar Que Jack y Rose No entraban En la misma tabla Jane Cameron Va a ser Un documental Lo cual Está bien Es su derecho Es su película Pero sí Bueno Eh Bueno Jane Cameron Por favor Este Por favor Dejá de robar un poco Eh Igual Lo banco muchísimo Eh Igual lo banco muchísimo Tiene peliculones Tiene peliculones Absolutos Y Este Y hoy vamos a ver Uno de esos peliculones Pero quería que sepan Toda esta historia Querían que Yo quería que conozcan Todo el trasfondo Que hay detrás De Terminator De los robos De los choreos Eh De las inspiraciones Eh Para que Veamos la película Para que veamos La película ya Eh En otro lugar Con otra postura En otra posición Eh A sabiendas A sabiendas Que es Este Que bueno Que es un poco Un chorizo Yo les agradezco Les agradezco Por haberme escuchado Con tanto respeto Este La verdad Espero haber sido claro Espero haberme hecho entender Que es un poco